Por un cortocircuito, la oficina del Consejo Municipal de Concertación de la Obra Pública en Guaymas, ubicada en el edificio Guadalupana, se incendió, registrando pérdidas totales. Tres elementos de bomberos voluntarios resultaron lesionados. El jefe de los tragaúmos, José Alberto Osuna Agramón, informó que los hechos se suscitaron alrededor de las 3.30 horas de este día. Indicó que el incendio fue controlado y se evitó que el fuego se propagara a las 6 dependencias municipales que operan en este edificio. Con información e imágenes de Jessica Ojeda, para Elimparcial.com, Rubén Cepeda.